Que marque que exista la temporalidad de la actuación de la Guardia Nacional en la Ciudad de México y que existan los convenios de colaboración, es decir, debemos de regular y saber los protocolos de actuación, en dónde va a operar, medir el uso de la fuerza pública, pero sobre todo transparentar cuáles son las acciones de la Guardia Nacional y no violentar los derechos humanos. Debemos, en la medida que exista la Guardia Nacional, trabajar de manera paralela para fortalecer los cuerpos policíacos.